Hay algo, hay algo ahí. Siempre me he fijado en cosas. Cosas que la mayoría de la gente no sabe ni que existen. En detalles que tienen su propia vida, su porqué, su razón de existir. Siempre hay un pequeño mensaje ahí, oculto, que no vemos entre la sociedad y el ruido. Sin embargo, esta vez, he visto que hay algo raro en el suelo. Algo escondido, muy oscuro. Y mi cabeza no para de darle vueltas. Quizás tendrá un porqué. Desde luego, es algo que... que solo yo tengo que averiguar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.